10.50 AM ESPN Deportes y RK Beverage te invitan este viernes 10 de mayo a Mistex Taquería en el 2345 de Giron Avenue en el Bronx. Estaremos allá de 6.30 a 8 de la noche con la oportunidad de ganar boletos de béisbol y una botella de RK Beverage. No te lo pierdas, este viernes 10 de mayo en Mistex Taquería en el 2345 Giron Avenue en el Bronx. 2345 Giron Avenue en el Bronx. Participe y gana con 10.50 AM ESPN Deportes.